Hola, Ser Divino. Te habla Eridania. Como te prometí, iba a hacer unos pocos videos sobre el golpeteo conocido también como EFT, Técnica de Liberación Emocional, y pensé que hoy sería un día perfecto para hacerlo. Espero que añada valor, que sea útil para ti. He usado EFT en el pasado por diferentes cuestiones con las que me he enfrentado en mi vida y lo he usado con clientes con los que trabajo como entrenadora de vida. Si quieres aprender más acerca del golpeteo o EFT, siéntete libre de mirar videos de YouTube. Algunos de los videos que yo he visto han sido los de Nick Orner. Él es estupendo, explicando qué es EFT, explicando cómo se hace, etc. No tengo mucho tiempo en este video para entrar en detalles, pero quiero hacer una demostración de cómo es. Mi esperanza es de que te sirva como me ha servido a mí en el pasado. Cuando estás pasando por una situación difícil, sea lo que sea, puedes modificar la técnica de EFT para que te sirva de la mejor forma posible. En mi caso, me gusta mezclar EFT, golpeteo, con otras cosas que sé hacer. Una de las otras herramientas que uso es tratamiento de ciencia de la mente, el cual es una forma de orar, o uso NLP, programación neurolingüística. Me gusta mezclar estas algunas veces, pero hoy tal vez haga una simple. Vamos a ver qué surge. Haré el golpeteo improvisando aquí contigo, y esto se va a tratar de relaciones. Si has pasado alguna vez por una separación, la mayoría de nosotros hemos pasado por lo menos por una separación en nuestra vida. Y eso puede ser muy duro, ¿no? Algunas veces sabes o sientes que esa fue la mejor decisión a tomar, pero lo entiendes en tu cabeza y en tu cuerpo no se siente bien. Te sientes enfermo hasta el estómago. No sé, tal vez tú te sientes destruido, con mucho dolor en tu corazón. Entonces, solo permítete a ti mismo en este momento a estar presente, a sea lo que sea que estás sintiendo. Permítete dejarlo todo salir. Si te sientes seguro, si estás en un lugar seguro, hazlo y toma responsabilidad por cómo te estás sintiendo. Solo estoy compartiendo una técnica que trabaja para mí y que he visto trabaja para clientes con los que trabajo, ¿ok? Otra vez, esta es una sección de golpeteo por una separación y será muy corta. Siéntete libre de modificarla. Retrocede el video y hazlo una y otra vez hasta que te sientas mejor. Vamos a empezar con una escala del 1 al 10, 10 siendo lo máximo, 1 siendo lo menor y solo mide cómo te sientes acerca de la separación, ¿ok? Qué tan doloroso es para ti, qué tan mal te sientes y presta atención en tu cuerpo y en qué área de tu cuerpo estás sintiendo eso. Y una vez que tengas ese número, haz el golpeteo que haré y mira a ver si algún cambio sucedió y hazlo una y otra vez hasta que ya no te sientas de esa forma acerca de lo que te haya ocurrido y de lo cual no te gusta sentirte mal. Y sí, vamos a hacer esto juntos. Siéntete libre de llenar el espacio en blanco con el nombre de la persona en las secciones diferentes del golpeteo que yo haga, ¿ok? Tomando una respiración profunda, dando golpecitos en tu área de punto karate. Aunque mi corazón me duele muchísimo por esta separación, me amo y me acepto completa y profundamente. Aunque mi corazón se siente destrozado por esta separación, me amo y me acepto completa y profundamente. Aunque me siento enferma hasta mi estómago por esta separación, mi corazón me duele. No me gusta este sentimiento. se siente abrumador. Me pregunto si se desaparecerá. Se siente tan intenso y no me gusta. No me siento nada bien. Esta separación me hace sentir enferma. Esta separación. deseo que este dolor desaparezca. Deseo que el dolor de verdad desaparezca. A veces lloro. A veces me siento adormecida. Me quiero sentir mejor. Yo quiero ser feliz. Yo quiero que él esté feliz. Desato cualquier apego. Dejo ir todo lo que ya no me sirve. Aún cuando se siente difícil de hacer. Dejo ir todo lo que necesita ser dejado. Porque me amo a mí misma y me quiero sentir mejor. Pero este dolor. Pero este dolor duele tanto. Me pregunto si en realidad es posible dejarlo ir. Me pregunto si en realidad es posible dejarlo ir. A veces siento que no quiero dejarlo ir. Pero es algo que tiene que hacer. Porque quiero ser feliz. Porque quiero ser feliz. Porque me amo a mí misma. Porque amo a esa persona. Y quiero lo mejor para él. Lo corto todas las cuerdas. Cualquier cosa que me pueda estar apegando a un nivel energético a esta persona. Lo corto todo. Me estoy desatando de esta separación. De esa relación. Lo estoy dejando ir a él. Lo dejo libre. Me libero yo. Me siento bien. Me siento bien. Me siento bien dejando ir lo que me agota. Se siente duro hacerlo. Pero sé que es lo mejor para mí. No puedo creer que tanto dolor se pueda sentir por una separación. Mi problema no es ni siquiera el peor. Pero se siente doloroso. Pero se siente doloroso. Y estoy dispuesta a sentir esos sentimientos. Dejarlos que tengan su experiencia a través de mí y que salgan de mí. Porque quiero ser feliz. Porque quiero ser feliz. Porque si no funcionó con esa persona, puede funcionar con otra. Porque confío que debe de haber alguien ahí fuera para mí. Creo y espero que haya en realidad alguien ahí fuera para esa persona. Quiero añadir alegría en la vida de otros. Así que si esa persona es feliz siguiendo adelante, estoy feliz. Me siento feliz de seguir adelante también. Sin dolor. No había nada más que dar en esa relación. Di todo lo que pude dar. Yo amé. Y estoy lista para amar otra vez. Aún si ahora no es el tiempo correcto. Estoy abierta a la idea de amar otra vez. Estoy abierta a la idea de sanar con facilidad y gracia. Porque me amo. Sé que todo lo que necesita suceder, continuará sucediendo para mi crecimiento, para su crecimiento. No hay nada que tenga que recibir de él. No hay nada más que él tenga que recibir de mí. Lo di todo. Él dio su todo. Todos cometemos errores y aprendemos. Ahora sé mejor. Ahora sé mejor. Decido sentir paz acerca de esta separación. Decido permitirme llorar cuando sienta que quiero llorar. Decido seguir adelante con facilidad y gracia. Me estoy desatando de esta separación y esa relación. Me estoy desatando de esta separación y esa relación. Ya me desaté de esta relación y separación. Se siente bien estar libre. Se siente bien estar libre. Esto es diferente y de cierta forma similar. Pero esto es bueno. El estar libre. El expandir y crecer. Yo soy sostenida por el amor de Dios. El amor de Dios me sostiene. Respiro paz hacia mi corazón y barriga. Envío amor a todo el mundo que está dolido. Le envío amor a todo aquel que esté pasando por una separación o que haya pasado por una. Le envío amor a todo el mundo y respiro paz hacia mi corazón y barriga. Toda célula en mi cuerpo recibe este mensaje y lo acepta. Estoy feliz ahora. Elijo paz ahora. Toma una respiración profunda y déjala ir. Toma otra respiración profunda y déjala ir. Y agarra tu muñeca y di paz. Y respira. Respira otra vez paz. Ok. Espero que este golpeteo te sirva. Siéntete libre de retroceder y hacerlo una y otra vez. Mira en una escala del 1 al 10 en donde están tus sentimientos acerca de la situación. Y ojalá haya bajado. Si estabas en 10, 8, 7, en donde sea que estaba para ti. Mira en donde está ahora y sigue haciéndolo hasta que ya no lo sientas. Esto fue espontáneo. Ni siquiera sé si debería decir mejor que no recuerdo si usé. No creo que usé NLP en este. Pero de todos modos haré otros videos acerca de otros temas o tal vez otro diferente acerca de una separación y tal vez use NLP entonces y use el tratamiento de la ciencia, de ciencia de la mente. Si quieres que haga una sesión de golpeteo acerca de otro tema, siéntete libre de enviarme un correo electrónico. Visita mi página de Facebook y te envío todo mi amor. Espero que esto te haya sido útil. Otra vez te habla Eridania. Te envío todo mi amor. Namasté. Adiós. 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 Adiós.